tienes un amigo que quiere saber si la masturbación afecta a los niveles de testosterona en primer lugar decirte que te hablaré de masturbación pero en realidad me refiero a eyaculación también de acuerdo si la eyaculación o la masturbación afectan a los niveles de testosterona me llamo eduardo garcía cruz soy urológo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual si quieres mejorar tu vida sexual te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces que pueden serte de ayuda entonces la eyaculación altera los niveles de testosterona y esto es algo que llevo yendo toda la vida sobre todo la base la idea de esa creencia viene un poco de del subcontinente indio del sexo tántrico porque en la medicina tradicional ayurvédica existe la creencia que la expulsión de esperma nos hace perder energía y la energía suele solemos tener esa idea de la testosterona como la hormona de la energía la hormona masculina y por lo tanto cuando perdemos cuando expulsamos esperma perderíamos energía perderíamos testosterona eso se ha analizado esa pregunta se ha hecho desde un punto de vista científico y no parece existir demasiada relación entre las eyaculaciones y el nivel de testosterona a pesar de que en algún estudio muy particular se ha encontrado que al séptimo día de celibato de no tener relaciones sexuales al séptimo día el nivel de testosterona aumentaba hay algunos estudios que apuntan a que a partir de siete días de no eyacular la testosterona aumenta más o menos un 50% por lo tanto una subida importante sin embargo y esto es un poco técnico pero es es relevante para lo que te estoy explicando el receptor de testosterona tiene una cinética de saturación es decir llega un punto donde más testosterona no hace más efecto por lo tanto es difícil es entender qué significa que al séptimo día aumente algo la testosterona por otro lado encontrado también algún estudio en animales que decían que los animales que tenían eyaculaciones de manera más frecuente no disminuían el nivel de testosterona sin embargo se disminuía la expresión del receptor de testosterona a nivel cerebral y eso podría explicar el hecho de que si te masturbas a nudo pues puedas tener menos deseo puedas estar pueda ser algo menos dominante recordemos que la testosterona está en relación con la dominancia no con la agresividad podría estar podría estar relacionado yo creo que por otro lado tenemos también que muchos estudios como te explicaba en otros vídeos lo que dicen es que el número razonable o el número saludable de eyaculaciones por semana son tres por lo tanto como casa en tres eyaculaciones por semana con no masturbarte durante una semana seguida para conseguir más nivel de testosterona pues bueno ahí estamos viendo posiblemente relaciones de la eyaculación con diferentes variables en la naturaleza y habrá que llegar a un equilibrio razonable entre las dos y ahí mi posición personal digamos como médico es que si te masturbas porque te apetece no veo una gran un gran problema en masturbarse siempre y cuando no uses porno te hablado del porno otros vídeos del canal y el porno da problemas especialmente si si tienes la sensación de que dependes del porno es algo que puede dar problemas de erección problemas de deseo o eyaculación retardado incluso anorgasmia si por contra temas turbas porque estás aburrido porque estás ansioso porque te regula porque lo necesitas es decir cuando empiezas a generar una relación entre comillas patológica con la masturbación ahí posiblemente los contras van a superar a los pros y te aconsejaría estudio por lo tanto algo que como conclusión yo no te recomiendo el celibato para aumentar la testosterona y maneras mucho mejores y más divertidas y seguramente más eficientes también más sostenibles en el tiempo para aumentar los niveles de testosterona y mejorar tu salud y como como consejo general decirte que si tienes una vida sexual sana y equilibrada no parece que exista mucha evidencia científica para decir que más eyaculaciones van a influir negativamente en tu testosterona por lo tanto si estás satisfecho con tu vida sexual y no percibes esa digamos dependencia o esa ansiedad que estás intentando maquillar con la masturbación o con el sexo sigue disfrutando de tu vida sexual si el vídeo te ha parecido útil te ha parecido interesante dale un like y suscríbete al canal sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud masculina un saludo adiós